Sifan Hassan hace historia y se cuelga el oro en los 10.000 metros de Tokio 2020 En esta olimpiada lleva 3 medallas, una de oro en los 5.000, una de bronce en los 1.500 y esta última en los 10.000, siendo una excelente atleta y una de las más exitosas en esta disciplina Casi toda la carrera se mantuvo en segundo lugar, así como que venía para el tracito y en la última vuelta el primer lugar era la corredora Gidei que es la que tiene el récord mundial de los 10.000 metros planos pero se le atravesaron ahí a alguien que venía en la piada y entonces a puro jodazo ¡Quítese! Y avanzó, ni san jazán En la última vuelta con un acelerón tremendo para quedarse con el oro en los 10.000 metros planos Las condiciones estaban así como que para el perro, ¿no? Este, mucho calor, mucha humedad y todos llegaron así, extenuadas y todos pidiendo agua y así no hubo abastecimiento Es ahí, este, quién sé por qué, pero debería de haber habido, este, una mesita ahí para que agarraran agua, pero no, no, les valió madre y como quiera así, se la vetaron Muchas corredoras terminaron con vueltos atrás y fue una prueba muy extenuante que San Fesán terminó ganando Si quieren ver la carrera completita, aquí píquenle a ese link ahí está la carrera completa porque el YouTube no nos deja pasar las carreras ni los resúmenes, ni nada de eso Entonces, este, píquenle ahí y entonces nos vemos en el otro video de Correteando a la Cheve ¡Ánimo! Y así